Con papel blanco te escribo porque blanco era mi suerte Limoncito azucarado que ganas tenía de verte Dices que no comes miel porque no eres abejita La noche que te besé tenías la boca dulcita Las naranjas y las uvas en el árbol se maduran Los ojitos que se quieren desde lejos se saludan Dicen que ya no me quieren por consejos que te han dado Anda busca a quien te quiera y yo no quiero amor forzado Soy como la hierba buena donde quiera resplandezco Con todas hablo y me río pero a ninguna apetezco Dices que te vas conmigo, allá te espero en el kiosco Pa' probarte que soy hombre, el miedo ni lo conozco Soy como la hierba buena donde quiera resplandezco Con todas hablo y me río pero a ninguna apetezco Con todas hablo y me río pero a ninguna apetezco Con todas hablo y me río pero a ninguna apetezco